El director técnico de estructuración del Instituto Nacional de Vías, Guillermo Toro Acuña, aseguró desde Montería que el puente Gustavo Rojas Pinilla, más conocido como puente metálico, no se encuentra en situación de riesgo de colapso, pero sí requiere de estudios para mantenimiento integral. En este momento no tenemos riesgo de colapso, hay fuerte vibración en el puente, sin embargo estamos tomando medidas, restricción de vehículos de carga sobre el puente y obviamente vamos a estarlo monitoreando. Si es necesario restringir en un sentido o en el otro, el paso de los vehículos actualmente lo vamos a hacer en aras de garantizar la estabilidad del puente mientras sepamos qué se debe hacer y obviamente una vez sepa qué se debe hacer, invertir los recursos para su repotenciación. El vocero de Invías cuestionó también que la entidad tenga un músculo financiero débil ante la magnitud de kilómetros de vías que debe atender. Por último, dijo que Invías aseguró los recursos para contratar un estudio patológico del puente Gustavo Rojas Pinilla y realizar a partir de los resultados las intervenciones que se requieren.